Tenemos un 60% de descuento en los routers inteligentes de Control WISP, EdgePoint R8. EdgePoint ofrece una innovadora combinación entre un robusto rendimiento de routing, capacidad para enlaces troncales de fibra y soporte para POE pasivo. Cuenta con 6 puertos Gigabit Ethernet RJ45, 2 puertos combos RJ45 SFP Gigabit y un terminal DC. El procesador es Dual Core a 600 MHz y la memoria 2 GB DDR3 con 4 GB de almacenamiento. Además, una gran duda que tenían los WISP, mediante configuración se puede colocar como Switch. Por solo $9,319 pesos más impuestos, aprovecha que quedan pocas unidades disponibles, solo aquí en Andrikson Comercio Internacional. ¡Suscríbete al canal!